Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Dauri Jefferson Pineda Delgado, tengo 21 años de edad, soy un joven de Locotío, San Pedro Sula, Honduras. Soy un joven beneficiario del programa Paso a Paso Internacional Samaritan. Estoy muy agradecido con Dios y con ustedes como ONG, que gracias a ustedes yo pude cumplir mi meta, mi sueño, pude cumplir una parte de mi vida como estudiante, me pude graduar, pude obtener mi título de bachillerato en Ciencias y Humanidades. Me gustó mucho la clase de Biología, la clase de Psicología, me gustó mucho y me siento muy alegre porque gracias a Dios yo pude cumplir mis metas, con dificultades, con tropiezos que siempre hay en la vida, pero como dice mi papá que todo tiene un propósito y sí, es la verdad, mi papá tiene razón en eso. Él siempre ha estado ahí, mi papá siempre apoyándome en lo poco que él podía siempre en pasajes para ir al colegio, para no perderme un día a clase, siempre estuve apoyándome y es lo que me siento muy agradecido con Dios y con ustedes, que siempre estuvieron de la mano conmigo apoyándome. Estoy muy alegre y sé que ahora con este título obtenido yo ya no podré ir al crematorio municipal. Mi vida ha cambiado de... pasó de un... ¿Cómo les explico? Mi vida pasó de un... pasó a otra fase ya, porque así yo ya con mi título yo ya buscaré un trabajo mejor. Ya podría ayudar a mi papá, a mis hermanos, los menores, a salir adelante. Y ahora me falta otra parte de mi vida, que quiero estudiar. Tengo dos cosas pensadas. Yo quiero estudiar... quiero sacar un diplomado de inglés en la universidad pedagógica. O si no, quiero estudiar psicología. Pero sí, yo lo único que les puedo decir es que estoy muy contento y muy agradecido que no tengo más palabras para decirles que muchísimas gracias, que el Señor me les bendiga a cada uno de los que han hecho posible este proyecto. Se lo voy a decir en inglés y lo diré en español. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2019! ¡Que Dios me les bendiga! ¡Muchos besos y un abrazo a la distancia! ¡Les quiero mucho! Hola, mi nombre es Andrea Naudia Gómez. Un cordial saludo internacional a Samarita. Les deseo feliz Navidad. Y espero que me brinden y me ayuden en el año 2019. Gracias por todo su apoyo. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2019. Y que papito Dios me los colme de bendiciones.